Siempre nos dicen que una no necesita un hombre para ser feliz, pero con una mano en el corazón, confiésenme, ¿cuántas creen que realmente puede ser así? O sea, para ser infeliz necesitamos un hombre. No, lo que pasa es que yo creo que es un problema de Disney, es un problema de los cuentos de hadas, que nosotras las mujeres siempre tendemos a pensar de que en el hombre está nuestra felicidad. Un día la mujer tiene su trabajo, es súper independiente, yo creo que antes era mucho más necesario tener un hombre a un lado. Yo creo que todos nosotros queremos estar en pareja, queremos estar viejitos en pareja, pero no es algo que determina la felicidad. Hay que aprender a estar solo. A mí me gusta estar sola, fíjate, me pasó bien. Ya, es igual rico estar sola y tener la independencia de hacer lo que se nos dé la regalada gana, pero igual una echa de menos a una papacho. Aunque hay algunas que se van al chancho también. ¿Han escuchado hablar de la anoptofobia? Por si no lo sabían, esto es el miedo a quedarse solterona, una fobia que afecta principalmente a las mujeres que tienen entre 30 y 40 años y que piensan que ya se les va a pasar el tren. ¡Qué fuerte! Yo creo que la desesperación hace que los hombres huyan y corran los 100 metros planos, como que se huele. Muchas mujeres que les tienen susto estar solas y por eso eligen mal o se casan no estando muy seguras. Pero yo creo que cuanto más miedo, cuanto más uno se pone en la cabeza, más solo estará. Creo que hoy día las jovencitas están en una parada mucho más distinta de la cual debiéramos aprender, no solo las mujeres más maduras, de ser capaces de quererse a sí mismas, viajar, tener independencia, ser autosuficiente, estudiar. Y creo que cuando uno tiene ese temor intrínseco a no poder estar con uno misma es porque no se conoce. Pero, ¿saben cuál es el problema con esto? Es que en este afán de buscar pareja, una termina metiéndose con cualquier cosa. Y cuando les digo esto, me refiero a estas relaciones sin mayor compromiso o aventuras que no llegan a ninguna parte. Y lo peor de todo es que una insiste y se autoconvence de que vas a terminar conquistando el corazoncito de ese hombre indomable. Y vas a lograr tu objetivo de ser la única que logró casarlo. ¿Será tan así o es un poco iluso pensar eso? Se puede pasar de todo a todo. Se puede pasar de una aventura a una relación seria a una relación seria a una aventura. En el cuento del amor te juro que no hay regla. La gente siempre empieza primero el pinchazo, te va a ir a salir, te invitan a comer, nada. Entonces hay como una aventura y después ya te va enganchando o empieza, o sea, o se concreta como una relación o se rompe. Lo único que funciona realmente en el amor es ser como lo más auténtico y lo más real que uno puede ser. Puede usar un poquitito de estrategia. Pero al final a la larga siempre la realidad y siempre la persona va a terminar mostrándose. Entonces si por ahí consigues que esa persona se enamore de ti, siendo de tal forma, a la larga igual se va a enamorar porque tú no vas a poder sostener a alguien que no es. Muchos chiquillas, no es que quieras ser poco optimista, pero digamos las cosas como son. Es re difícil que un hombre que está acostumbrado a andar picando por todos lados y ame su libertad, se quiera comprometer. Pero igual siempre algo se puede hacer. Yo creo que para que se tomen en cuenta hay que ponerse bien canalla nomás. Así como nos dijo la cantaria Valdebenito, hacer como que no nos importa tanto, aunque después llegues a llorar toda la noche a tu casa con cinco barras de chocolates. Que nunca él se dé cuenta que sufres y que lo amas. Y por otro lado, ser misteriosa para él, pero igual que se dé cuenta que tienen cosas en común. Ah, y por sobre todo, mostrarte muy segura de ti misma. Ay, ya no sé qué más decirles, pero la esperanza es lo último que se pierde. ¿Y ustedes creen que una aventura pueda convertirse en una relación seria? Ay, qué angustia comenzar una relación que sea así como casual, como ay, salgamos, ay, sí, salgamos. Ay, no, vamos a tomar algo así, tienes tiempo, sí. Y después que uno de los dos esté enganchado y presionando y que la otra persona no quiera. Eso me da una angustia terrible. Pero les cuento algo, suele pasar, ¿no? Que somos nosotros las que empezamos así como, ay, no, bueno, sí, salgamos, pero enamoramos, lo queremos. Pero cuando nosotros somos las que decimos, ay, no, no, cariño, esto es un compromiso. Esto es un compromiso, la verdad es que no me interesa, caen así, pero pa, pa, pa. Y te juro que yo cuando aprendí a ser soltera, como decía en la nota, cuando aprendí a estar sola, estaba pasando increíble, increíble, increíble. Mala, mala, mala. Y ahí me llevó el amor. Oye, se te está quemando tu asalto. Se te está quemando. Y ahí me llevó el amor que me pidieron de cruzada. Twitter, 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 Twitter. ¿Qué nos dicen nuestras amigas? Han sido unas mujeres que se enganchan de estas relaciones de dos, como normalitas. Alme Baroli. Alme Baroli dice, yo creo que uno se tiene que aprender a querer y conocer uno misma. Y luego que venga un chico para compartir la felicidad. Bueno, pero tener una aventura, pero tener una aventura, si nos vamos a la génesis de la nota, no significa que no nos siquiera, amor. Lo dice una canción. Una aventura es más divertida si huele a peligro, además. ¿A quién no le gusta como la cosita prohibida? Y ahí, claro, ahí qué es lo que pasa cuando esta aventura prohibida, porque hablemos de aventura, de inmediato nosotros la damos a algo más prohibido, tal vez un tema de... Amantes, inmediato, cuando eso se vuelve una relación real, más concreta, no sé, por ejemplo, lo que hubo pasado en el caso de un amaro como es Pablo, por ejemplo. Y que ahora está súper estable y que está feliz, lo que puede haber pasado. Ojito a los hombres con eso, porque cuando uno tiene una aventura con una chiquilla, soltera, entretenida, dulce, joven y todo, y es la otra. Cuando siempre es la escobita buena, siempre es lo entretenido, pero cuando esa escobita... Escoba nueva va re bien. Cuando esa lolita, ¿verdad?, que te movió el piso con tu señor y la dejaste a tu mujer, a tus hijos y todo, para estar con esta flaquita, después la flaquita es la que es la dueña de casa y se vuelve más bruja que la que tenías anterior. Y ahí es donde vienen los perros arrepentidos por el matrimonio anterior. Así que ojito con eso, chiquillos. No hay mujer más simpática que la amante. Claro, porque la amante se lo aguanta todo y la amante se lo banca absolutamente todo. Ya, pero volvamos a los amantes, vamos a las relaciones... Es que yo no... Cuando queremos atrapar, atrapar... Ya, pues, pero cuando parte como aventura... Oye, que ahorita hay que hacer este gesto, atrapar. Cuando parte como aventura, y yo no... Pero la aventura no necesariamente es peligrosa, pues. Es peligrosa. No, 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 no necesariamente esa relación felicitada. Ay, qué pocas aventuras has tenido en tu vida. Ya, bueno, ya, bueno. ¿Has tenido un amor, no ha partido una relación tuya siendo un amor de verano que parte como una aventura? O sea, ay, nos conocimos en la playa, en la noche del carrete, ni sé qué, ni sé qué. Y después cada uno cuando ya esté en su día a día trabajando, se terminaron las vacaciones, ahí empieza como a engranar la cosa. Funciona y seguimos para adelante o dejamos esto como un amor de verano, como una aventura. A mí todas mis relaciones que comienzan como aventura han terminado en pololeo serio. Todas mis relaciones. Soy un desastre. Nunca me he quedado como, ay, qué entretenida la aventura. ¿Nunca he vivido una noche loca? Sí, sí, una noche, copa una noche loca, sí. Pero digo... Ay, yo no. Nunca. Una noche loca que te lleve a la gloria. No, pero de aventura no he tenido ninguna.